Bienvenidos al canal JM Actualidades Conector para cable cuaxial, todo lo que necesitas saber En este video de JM Actualidades, te contamos todo lo que necesitas saber sobre los conectores para cable cuaxial en el contexto de uso en la TV Aprenderás que es un conector para cable cuaxial Paltes del conector para cable cuaxial de TV y el tipo de conector para cable cuaxial de TV más usado Con esta información podrás mejorar la calidad de señal de tu TV Y disfrutar de una experiencia de visualización más satisfactoria No te lo pierdas Un conector para cable cuaxial es un dispositivo utilizado para unir dos segmentos de cable cuaxial con el fin de transmitir señales eléctricas Estos conectores son comunes en aplicaciones que requieren la transmisión de señales de audio, video y datos Como es la industria de las telecomunicaciones y en la televisión por cable Los conectores se pueden instalar y retirar fácilmente para permitir la reparación o el reemplazo del cable sin tener que volver a instalar todo el cableado Paltes del conector para cable cuaxial de TV El conector para cable cuaxial de TV consta de varias partes Que incluyen Primero, cuerpo del conector Es la pieza principal del conector que se utiliza para unir dos segmentos del cable cuaxial Segundo, pin central Es el conductor central que se inserta en el centro del cable cuaxial para llevar la señal Anillo de compresión Anillo de compresión Se utiliza para asegurar el conector al cable y crear una conexión resistente y duradera Aislante dieléctrico Es una pieza de material dieléctrico que separa el conductor central del bricolaje Blindaje Blindaje Es una capa metálica que envuelve el aislante dieléctrico para proteger la señal de las interferencias y ruido externo Rosca Se utiliza para unir el conector al puerto de la entrada de la TV y asegurar una conexión sólida Estas son las partes principales de un conector para cable cuaxial de TV Aunque pueden variar ligeramente dependiendo del tipo específico de conector El tipo de conector para cable cuaxial de TV más usado es el siguiente El conector más comúnmente utilizado para el cable cuaxial RG6 es el conector F Este tipo de conector es fácil de instalar Ofrece una buena conexión y es compatible con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones Incluyendo la televisión por cable y las antenas de televisión El conector F también es bastante resistente y duradero Y puede soportar altas frecuencias sin pérdida de señal Además, su diseño permite una conexión segura y sólida con la rosca de conexión En general, el conector F es una excelente opción para conectar cable cuaxial RG6 En aplicaciones de televisión y otras aplicaciones de telecomunicaciones En conclusión, el conector para cable cuaxial es un componente importante En la transmisión de señales de audio, video y datos En las aplicaciones de telecomunicaciones y en la televisión por cable Muchas gracias amigos de YouTube Este ha sido el contenido de tu canal JM Actualidades Si te ha gustado, regálanos un like Suscríbete y déjanos tu impresión en los comentarios Muchas gracias 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 этим ¡Gracias!